Hoy en la mañanera el presidente López Obrador habló sobre la elección, la compleja elección de la nueva titular de la CNDH. Dice algo que bueno, él entiende las protestas, pero que a partir de ahora la CNDH no va a ser florero. También habló sobre la llegada de Evo Morales a México y en particular cómo Borolas organizó un movimiento de la Policía Federal en entorno al aeropuerto para intentar sabotear este momento. Y además anunció que el Plan Nacional de Infraestructura empezará con 15 proyectos que desarrollará la inversión privada. Pero antes de arrancar te recuerdo que ya están disponibles los nuevos diseños de Mecanso Ganso y también su playera, ¿no? Puedes comprarlas en la tienda oficial de Chapucero en la descripción del vídeo y aquí abajo te dejo el enlace. Hoy en la mañanera el presidente se refirió a los sucesos de ayer en el Senado, en donde hubo bastante violencia incluso y eso estuvo que la oposición, sí, siempre va a protestar. Pero eso no significa que se retroceda en la CNDH. Al contrario, señaló que no va a ser un florero ya esta comisión. Así lo dijo el presidente. Estoy muy contento, muy satisfecho con que se haya tomado esa decisión porque se está haciendo justicia, que no les gusta a los del pan. Volvemos a lo mismo. Pues ellos quisieran que continuaran los que han estado en la Comisión de Derechos Humanos, que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos. El arrasar, el masacrar, había evidencias de eso. Entonces, quisieran que la Comisión de Derechos Humanos siguiera convertida en un florero, que estuviese nada más de adorno para simular con la hipocresía que les caracteriza. Pero bueno, que haya polémica sobre esto. Es bueno y que se opongan y que protesten, son oposición. Nosotros, cuando estábamos en oposición, protestábamos. Ellos tienen todo su derecho, toda su libertad a presentar denuncias. Además, los medios de comunicación les ayudan, la mayoría. Hoy, por cierto, le cuestionaba a López Obrador sobre presuntos ataques cibernéticos a Pemex. Y dijo el presidente que esos ataques realmente es algo muy común en México y en todo el mundo, a todas las instituciones de todo tipo. Pero agradeció a las redes sociales que neutralicen las fake news que lanzan en torno a esto. Vamos a verlo. Si no fuese por las redes sociales, no tendríamos defensa. Por eso digo, las benditas redes sociales, aun cuando... Ahí también, porque hay manipulación también en las redes. Sí parece que se dio, no fue tan grave. Y además, no logran nada porque se está trabajando. Hay de estos ataques cibernéticos a bancos en todo el mundo, pero en el caso nuestro se subraya más, se puntualiza más. Se está buscando la forma de hacerlo y no va a suceder nada porque se está actuando bien. ¿Cuándo es que se dan incendios, por ejemplo? O cuando se caen sistemas. ¿Cuándo? Cuando hay deshonestidad. Entonces, si se actúa con integridad, con principios, con honestidad, no hay problema. El día de hoy el presidente Obrador habló sobre Evo Morales y señaló que el presidente de Bolivia, porque así lo sigue catalogando, es un buen gobernante. Y que ojalá se conozca cómo realmente gobernó Bolivia. Porque lo cierto es que, a pesar de que lo digan, la derecha gobernó sumamente bien. Así lo dijo Obrador. Respeto al presidente de Bolivia, Evo Morales. ¿Para qué les dé comezón? Entonces, no he terminado, no he terminado. Y lo considero un buen gobernante. Esa es mi opinión. Ese presidente indígena dejó muy buenos resultados. Y ojalá y se conozca cómo se comportó la economía, cómo sacó a Bolivia de ser pueblo con mucha pobreza, con mucha marginación, cómo lo sacó adelante. Bolivia era de los pueblos más atrasados del continente. Estos que tienen obsesión por el crecimiento económico, no tú, ¿saben cuánto fue el crecimiento económico en Bolivia? En promedio 4 por ciento, de los más altos de América Latina en todo un periodo. Pero no sólo eso, no fue crecimiento solamente, fue desarrollo. Así como ahora nosotros tenemos 60 millones de mexicanos viviendo en la pobreza, había 60 por ciento de mexicanos viviendo en la pobreza. Cuando llegó Evo, había el 60 por ciento de bolivianos viviendo en la pobreza. Y, permíteme, y sacó de la pobreza a la mitad. Es decir, dejó 30 por ciento. Pero yo quiero que él tenga tiempo y libertad para sus cosas y soy respetuoso de sus tiempos, de su agenda. Él debe de sentirse en México como en su casa. Y si usted me pidiera que yo hablara con otro personaje, a lo mejor le diría no, con ese no. Pero con Evo, si se pudiese establecer comunicación, si hace falta, claro que sí. Y, por cierto, señaló el presidente que la protesta de ayer de la Policía Federal en torno al aeropuerto de la Ciudad de México, en donde aterrizó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que traía a Evo Morales, fue una provocación. Una provocación que organizamos, organizaron ya saben quién, Felipe Boró Lascalero. Así lo dijo. Sigue habiendo mucha provocación. No es posible, no es una casualidad de que llegue Evo y que al mismo tiempo se organicen para protestar. No es espontáneo. Ahí hay alguien que está meciendo la cuna. Ya nada más es cosa de decir, de parte de quién, pero es evidente que es un acto de provocación. He dado instrucciones para que haya diálogo, se resuelvan las peticiones, el que no quiera estar en la corporación o no quiera pasar a la Guardia Nacional, que se le liquide de conformidad con la ley y decirles a los que están manipulando de que si tenemos información, aquí los vamos a denunciar, sea quien sea. Nada de que se los vamos a mandar a decir en una columna de periódico. Aquí mismo, porque está muy raro cómo es, de que saben que hay una tensión por la llegada de Evo y buscaban hasta detener el convoy. ¿Quiénes están en esto? Pórtense bien, todos a portarnos bien. Hoy el presidente anunció el Plan Nacional de Infraestructura, que van a ser varios miles de millones de pesos para detonar la inversión privada y el crecimiento. Y van a ser 15 proyectos que desarrollarán enteramente las empresas. Vamos a ver. Bueno, nos reunimos con representantes representantes del sector empresarial, se avanzó bastante en la definición de un plan de inversión para la infraestructura del país y pronto vamos a suscribir un acuerdo. El martes 26, aquí temprano, se da a conocer ya el acuerdo. Todos los proyectos y los costos estimados y en qué consisten. ¿Estos 15 proyectos que arrancarían de manera inmediata en el 2021? Tienen que ver con infraestructura, de acuerdo a lo que se analizó ayer, ampliación de aeropuertos, carreteras y otras obras. Pero se va a buscar que sea el mayor número posible y que se pueda ir haciendo por etapas, porque son muchos proyectos, pero lo que se busca es no firmar un acuerdo en lo general, en abstracto, sino lo que se va a hacer proyecto por proyecto, precisarlo, sí, sí, puntualizar. En el marco de la legalidad, si se necesita licitar, mande, pura inversión privada. Y también el presidente señaló que a pesar de que los medios de comunicación no lo empiezan a publicar, el Inegi reportó que en el tercer trimestre hay 160 mil nuevos empleos, por lo cual señala, según el Inegi, ya hay más de 650 mil nuevos empleos sólo este año. Vamos a verlo. Hoy seguramente no viene en los periódicos ni en los medios o en algunos posiblemente sí, pero se da a conocer la cifra del Seguro Social en cuanto a generación de empleo. Estamos creciendo. Estamos creciendo. Se dio a conocer creo que ayer a las 12 del día como 160 mil nuevos empleos. Ya estamos como en 650 mil empleos generados este año sin tomar en cuenta lo de Sembrando Vida, lo de los jóvenes y el salario promedio de los cerca de 21 millones de afiliados al Seguro Social anda en el orden de los 11 mil 500 pesos mensuales de los más altos que han habido. El salario en general ha tenido un crecimiento del 6%. Estoy contento, vamos bien, necesitamos un poco más de tiempo. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.